Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la sexta fecha del Grupo C de Conmebol Libertadores 2024. Gremio 4-0-10-Strongets. ¿Qué decir? O sea, Gremio venía de un parate, digamos, por las inundaciones. Y a diferencia de Internacional, que regresó muy mal, pues el Gremio regresó muy bien. Una máquina. Su hotel del año 2014, yo, Pedro en el 50, Everton Galdino en el 67 y Gustavo Núñez en el 89. 4-0, inapalable. Jugó a un gran nivel Gremio. O sea, los goles que marcaron ante un 10-Strongets, que siempre había sido sólido en el torneo. Una cosa interesante de estas estadísticas, fíjense, 20 remates tuvo Gremio, 9-10-Strongets, 383 pases Gremio, 454-10-Strongets, 46 pósitos de posición Gremio, 54%-10-Strongets. O sea, tanto en pases como en posesión, ganó 10-Strongets, solamente perdieron los remates. Entonces, interesante esta estadística, habría que analizar bien en todo esto, ¿no? Por otra parte, Estudiantes de la Plata perdió 3-4 ante Huachipato. En otra de las sorpresas, un Huachipato que igual le ha ganado a Gremio, recordarán, de visitante. Que el único error de Huachipato ha sido lo que hace en casa, pero tremendo realmente. Abría el marcador, corre en el minuto 12 para Estudiantes de la Plata. Luego, Rodríguez en el 37 colocaba el empate. Y Zeta Romero, gol en contra en el 45 más 1, 2-1 a favor de Huachipato. Así acabó el primer tiempo. Segundo tiempo, Correa en el 49 nuevamente, 2-2. Gutiérrez en el 51 colocaba el 3-2 a favor de Huachipato inmediatamente, ¿no? 49-51. En el 63, Azcacíber colocaba el 3-3. Y Villanueve, en el minuto 90 más 5, ya sin lugar a la reacción, colocaba el definitivo 4-3 histórico. No recuerdo argentinos perdiendo en casa contra equipos chilenos o contra equipos peruanos. Pero bueno, ha sucedido esta noche, tanto en Sudamericana como en Libertadores. 15 remates, 2 estudiantes, 8 huachipato, ¿no? Tremenda la efectividad de Huachipato. O sea, 50% de efectividad. De los 8 remates, 4 fueron al arco. Mientras que de estudiantes, 30% de efectividad o menos. 451 pases para estudiantes de La Plata, 303 para Huachipato. 60% de posesión para estudiantes de La Plata, 40% para Huachipato. Die Strongest, 10 puntos. Huachipato, 8 puntos. Grêmio, 6 puntos. Estudiantes de La Plata, 4 puntos. Entonces, Die Strongest es... A ver, vamos a ver la última fecha. Todavía falta por jugarse esos dos partidos, ¿no? 4 de junio, Huachipato contra Gremio. Gremio contra estudiantes. Die Strongest ya está en octavos de final. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar Huachipato y Gremio. Y ahí uno de los dos, pues... Si gana Huachipato a Gremio, Huachipato se va con 11 puntos. Die Strongest se quedaría segundo con 10. Pero Gremio ya no lo podría alcanzar. De hecho, estudiantes ya solamente puede buscar Copa Sudamericana. Ya no puede alcanzar a Gremio. Y al único que puede sacar es a Gremio. Ahora, ¿qué pasa si Gremio gana este partido? Gremio se iría con 9 puntos y Huachipato ya no tiene más partidos. Entonces, Huachipato se quedaría con Copa Sudamericana. En ese caso, y el último partido, si Gremio lo ganas, acabaría primero de grupo y dejaría a Die Strongest segundo. Mientras que Estudiantes de la Plata quedaría eliminado. Ahora, ¿cómo Estudiantes de la Plata consigue a Sudamericana? Primero tiene que esperar que Huachipato le gane a Gremio. Cosa de que Gremio se quede con 6 puntos. Y en el último partido, Estudiantes vaya a Brasil y haga la histórica. Pero bueno, raro, raro lo que pasó en este grupo realmente. La cuestión es que sea beneficiado Die Strongest que esté en octavos de final. Pero, repito, recién el día 8 de junio vamos a saber si es primero o segundo. O, de acuerdo a lo que pase este martes 4 de junio también, ¿no? Pues bueno, ojo, ¿no? Huachipato se va a jugar el todo por el tobo. Huachipato con un empate ya está... Bueno, aún no asegura el primer lugar, pero estaría muy cerca. Tiene, no el primer lugar, sino octavos de final de Conmebol Libertadores. Aunque preferible sería que gane. Pues bueno, así está este grupo que aún no termina.